Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy hemos traído un tema muy interesante con relación a la agroindustria y los agronegocios conexos que potencian esta actividad como una fuente permanente de trabajo, empleo y de ingresos para el Estado, sobre todo cuando genera productos no solo para el mercado interno, sino que también van con la expectativa de atender mercados de ultramares. Para el efecto, hemos traído un especialista en el aspecto que trata el día de hoy. Él es Jesús Ramón Meléndez Rangel. Él es ingeniero agroindustrial y con maestría y doctorado en el tema de los agronegocios. Él es profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y profesor en la carrera de agroindustria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Aparte, también es consultor agroempresarial con una experiencia vasta en la temática. Bienvenidos, Jesús Ramón. Muchas gracias. Las cámaras de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo te dan la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Pues el tema que nos trae es a la agroindustria y los agronegocios como tal. ¿Podríamos decir, en primera instancia, que los sistemas agroindustriales que existen en el Ecuador son realmente rentables? ¿Cuál es la perspectiva de la análisis? Bueno, ciertamente los sistemas agroindustriales ecuatorianos están pasando en este momento por un escenario quizás complejo debido a la mecánica, la dinámica de la situación económica del país. Y no nos podemos divorciar de este aspecto que es fundamental. Si esto está ocurriendo en los últimos dos años, dos, tres años, hemos visto ciertos problemas en cuanto a la inserción de todos los sistemas dentro de los procesos dinámicos que tienen las políticas del Estado. En este sentido y con estas coyunturas económicas que estamos viviendo, el sistema agroindustrial, aunque tiene ese punto, digamos, de anclaje, sí tiene perspectivas positivas para un desarrollo tanto endógeno como con funciones para, en este caso, exógeno, digamos, temas que este sector agroindustrial pueda hacer exportación. Ahora bien, nosotros hemos visto que necesariamente ha hilvanado de forma mancomunada, de forma articulada, el sistema agroindustrial se provee de materias primas desde el sector agropecuario para generar derivados alimenticios y no alimenticios. En virtud de ello, la competitividad que está teniendo esta agroindustria ecuatoriana, ¿cómo es percibida? Sí, mira, actualmente es una realidad que tenemos que pintarlo dentro de un panorama, dentro de un marco económico. La agroindustria tiene el gran compromiso de seguir generando, en este caso, productos de consumo alimenticio para nosotros, para las personas, pero también tiene un compromiso para generar alimentación hasta el sector, digamos, dirigido hacia agropecuario, el sector animal, el sector productor, llámese... Los alimentos balanceados, ¿no? Digamos que alimentos balanceados para camarones, alimentos balanceados para todo lo que es las granjas avícolas, porcinas, que existen en el país, que tienen unos crecimientos, digamos, no quizás como se estaba esperando, los crecimientos productivos, pero que sí existen actualmente. Claro, por ejemplo, el subsector avícola en los últimos 25 años no ha parado de crecer. De hecho, la carne de pollo es uno de los productos y sus derivados son los que más se consumen al momento. Sí, ciertamente el sector avícola y el sector camarero, el sector de camarón ha tenido unos incrementos, una necesidad, el país... La recuperación, inclusive. Hay una recuperación, ¿por qué hay una recuperación? Porque hace unos años atrás hubo problemas en Asia con el tema de camarón. Entonces, Ecuador, en este caso, es, digamos, el país que tiene condiciones óptimas para suministrar esa cantidad de proteína, pero en este caso de origen del camarón. Entonces, esto a su vez ha potenciado la agroindustria, en este caso de la fábrica de alimentos balanceados. Claro. Ahora bien, es percibido entonces que la situación del contexto, el entorno, lo que suceda de fuera, en un momento determinado puede afectar también a la industria ecuatoriana. Por ejemplo, en muchos países de la Unión Europea, en este momento es declarado ya la jornada laboral de 6 horas. Entonces, imprimir algo similar en nuestro medio implicaría que ya pasen de tener 3 jornadas laborales a prácticamente 4 de 6 horas cada uno. ¿Cómo ves tú esa medida? Sí, definitivamente cuando somos países latinoamericanos que tenemos dependencia con nuestros productos de exportación, en este caso productos de término agroindustrial, sí hay los impactos, hay sensibilidad, hay sensibilidad en los niveles de producción. Hay una afectación. Sí, hay una afectación directamente proporcional. Así como el país, Ecuador, se vio en algún momento beneficiado por las necesidades de producción de productos como el camarón en Asia, así también esa sensibilidad de esos mercados pueden ocasionar que hayan disminuciones en los niveles de producción de toda la cadena agroalimentaria representada por la agroindustria. Ahora bien, ahí percibiríamos que por el sector laboral, interesante, tenemos la posibilidad de abrir más fuentes de trabajo, más plazas laborales para las personas. Pero asimismo, ¿cómo asimila el empresario agroindustrial ese impacto? Exacto, ¿no? Porque asociaba a contratar a más personas o doblarle el turno a las mismas implica también a sí mismos más beneficios sociales que cumplir. Es un tema complejo que merece la atención del sector público, el Ministerio de Trabajo, Políticas Públicas, el sector privado como tal, que lleguen a acuerdos. Ciertamente ya no estaríamos hablando de tres jornadas de trabajo, sino de cuatro trabajos. Por un lado, va a haber un incentivo porque todo el sector que estaba desocupado pasa a una economía productiva, lo cual es bueno. ¿Entra a demandar productos de economía? Por supuesto que es bueno, porque eso demanda en todo el sistema productivo, en toda la cadena productiva, tanto el sector primario como secundario. O sea, lo que hay es una activación, hay una oxigenación. Por supuesto, tiene que haber un apalancamiento con políticas de Estado que buscan los equilibrios dentro de los escenarios económicos de la nación. Pero esa es una alternativa bastante que está siendo tomada en otros países, está siendo de forma piloto, los está llevando a buenos resultados. Así es, porque van teniendo la posibilidad también ellos en su economía, a la vez que la dinamizan, empleando a más personas, pero también asimismo diferencian por posicionamiento muchos otros productos en los cuales ya ellos son, podríamos decir que líderes con sus marcas. Ciertamente, inclusive hay una cifra bien interesante, reciente de una consultora internacional llamada Altex, que ellos ya han de alguna manera analizado los resultados de los incrementos de la producción de alimentos balanceados. Justamente eso es interesante porque hay que discutir situaciones de competitividad porque la agroindustria puede proyectarse hacia mercados internacionales, que es justamente el análisis que nos espera en el siguiente bloque. Pero ahora vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre la agroindustria y los agronegocios con Jesús Ramón Meléndez Rangel, catedrático investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en estas temáticas. Decíamos, Jesús Ramón, que es importante que analicemos las situaciones de competitividad en el entorno para las agroindustrias, cuando generamos productos para ultramares, para la exportación, para satisfacer demandas que internacionalmente nos están pidiendo a diario. ¿Cómo debería enfocar la agroindustria, el agronegocio agroindustrial con relación a esta competitividad y a estas situaciones de demanda? Sí, ciertamente aquí hay dos escenarios que son súper importantes actualmente en el proceso evolutivo de la agroindustria ecuatoriana. Tenemos el sector bananero de plátanos y tenemos el sector del camarón. ¿A flores también entrarían por ahí? Sí, nosotros, si nos situamos en esos dos rubros que son muy importantes, dentro del PIB se maneja aproximadamente el 2-3% en cuanto a los niveles de producción, en este caso producción y exportación. Pero aquí hay algo que tenemos que nosotros dar un paso atrás. Cuando nosotros hablamos de que hay todo un proceso de competencia a nivel internacional, nosotros tenemos países como Perú, que están haciendo mucha investigación y desarrollo para la producción de plátanos y bananas, digamos, con conformación orgánica. ¿Qué significa eso? Que muchos países europeos y ya Norteamérica, ya se está visualizando en el contexto mundial que ellos tienen una gran aceptación por este tipo de productos, digamos, de términos agroecológicos y que preservan el ambiente. Amigable con el ambiente. Amigable, son procesos productivos muy amigables, no hay deterioro de los ecosistemas y Ecuador no se está quedando atrás y está de alguna manera ya colocando, digamos, todo su arsenal tecnológico de investigación para lograr estos productos. Importante, tal vez, también trabajar en el desarrollo de una nueva oferta, nuevos productos. Ahora estamos a la expectativa de los productos funcionales, los que en un momento determinado ayudan en la nutracéutica y terapéutica de la salud para las personas. ¿Qué opinas? Sí, ciertamente estamos en esa onda muy fitness, muy de, digamos, de mantenernos sanos, saludables. Y estos productos, de alguna manera, garantizan esos nichos de mercado, no solamente internos dentro del país, sino que esos productos puedan ser exportados a estos países europeos, a Francia, Alemania, a Italia, en el caso del tema bananero, y que sean esos espacios que no se habían cubierto y que eso va a sumar allá a los niveles de producción que se mantienen en los últimos cinco años estables en cuanto a las exportaciones. Pero hay una cosita también interesante que quiero resaltar. Es que las últimas cifras de las investigaciones en producción de alimentos balanceados, que es un tema súper importante en el país, por las inversiones que se están viviendo en el año 2018, es que de alrededor de 995 mil millones de toneladas métricas de alimentos balanceados que se produjeron en el 2016, hubo un crecimiento importante por encima de mil millones de toneladas. Y esta repercusión de un 3, 3.2%, que significa que se necesita más alimentos que se producen a nivel agroindustrial para el camarón. Digamos, el gran porcentaje de estos más de mil 32 millones de toneladas métricas están representadas en este rubro, en este segmento. Que es un segmento muy fuerte en cuanto a la agroindustria exportadora. A la agroindustria exportadora ecuatoriana. Porque todo producto, toda materia prima que recibe un tratamiento, pretratamiento, tratamiento post y preparativo para llevarlo hasta el mercado ya implica un proceso. Y todo lo que entra dentro de procesos es a una agroindustria como tal. Y cierta, y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también hay un fenómeno interesante. Compañas como la Cargill, que está invirtiendo en Ecuador, en una planta aquí en el Guayas. Recientemente la ha inaugurado. Recientemente, donde la inversión está por encima de los 60 millones de dólares. Y eso, lo que estábamos conversando, el segmento anterior, eso va a generar fuentes de empleo a todas las personas que están en un radio circundante a estas compañías. Y todo el proceso, y no solamente eso, hay un proceso de innovación. Que va a haber una transmisión de conocimiento de estas compañías. Y un feedback hacia el sector de materias primas, al agropecuario como tal. Porque se demandarán más insumos, más maíz, más soya. Es correcto. Todo lo demás que hace también que el encadenamiento, ese es el abondamiento que hay en esta cadena agroindustrial, se vea beneficiado también hacia el origen, que en este caso eran los agricultores como tal. Sí, es tan cierto lo que dices, que en este caso ya hablamos de procesos de integraciones verticales. Así es, y horizontales también. Y horizontales también. Entonces, ya tenemos un conjunto, ya no es solamente la planta, alimentos balanceados, sino que tenemos también el productor que lleva el maíz, la soya, que lleva la harina de arroz y todos los insumos necesarios. Y toda una agroindustria también de conexa de servicios. El que vende maquinarias, el que vende semillas, el que vende los agroquímicos y así sucesivamente. Mantenimiento de equipos, atolvas, calderas, elevadores. Servicios de consultoría, desarrollo de proyectos, servicios financieros también. Servicios financieros, todo el proceso de optimización de lo que es una agroindustria. Y ciertamente lo que dice, está muy en sintonía con ese modelo de desarrollo, de evolutivo de la agroindustria en el país. Quiere decir que Ecuador tiene un pool de productos todavía por descubrir, todavía por innovar también otros, en los que en un momento determinado va a poder ofrecer a estos mercados de ultramares. Sí, ciertamente acaba de realizarse la feria agroalimentaria en Perú, en donde hubo la oportunidad de hacer negociaciones por el orden de más de 700 mil dólares, alrededor de los 772 mil dólares en posibles negocios de corte agroindustrial. Que todavía no están, digamos así, diseñados aquellos productos, sino que ya hay un capital que está fundamentado como semilla para financiar la investigación y el desarrollo de esos nuevos productos. Investigación y desarrollo. Y no solamente eso, también hubo una actividad súper importante, el World Seafood, que se realizó en Asia, en donde la industria camaronera fueron compañías ecuatorianas, cuatro o cinco compañías ecuatorianas, y lograron también establecer posibles estimaciones de negociaciones para el país. Porque al fin y al cabo son negociaciones, son fusiones, son, digamos, estrategias que están realizando estas empresas para que estas compañías transnacionales inviertan en el país y de alguna manera nos fortalezcan en el punto, en el sistema económico que tenemos en la actualidad. Claro, es muy importante entonces ese fomento a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, no solamente con políticas estatales, sino también con la convergencia de todos los autores sociales, y en este caso pues la academia, a través de la oferta educativa, que como función sustantiva también tiene esa generación de nuevos conocimientos a través de la investigación. Entonces es importante proyectarse en el futuro, como decía el amigo Droque, porque es ahí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, y es justamente lo que estaremos hablando en el siguiente grupo, la agroindustria del futuro. Vamos a unos breves minutos, un corte, y vamos con esos mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestra entrega de hoy sobre la agroindustria y los agronegocios, hemos estado conversando con Jesús Ramón Meléndez Rangel, consultor especialista en temas de agroindustria, y todo lo que tiene que ver con la gestión agroindustrial como tal. Decíamos, Jesús Ramón, que es importante que la academia asuma un rol protagónico, un rol fundamental en esta generación de nuevo conocimiento, en este desarrollo de ciencia y tecnología orientada a las cadenas agroindustriales para generar alimentos, decíamos en un caso alimentos funcionales, y otros productos también derivados que no necesariamente son alimenticios, pero que ayudan a dinamizar, a diferenciar el portafolio de productos en una transparencia de mercado que implique mejores expectativas de generación de recursos para el país en este caso. ¿Cómo lo ves? Sí, yo considero que ciertamente el tema de la visión agroindustrial tiene que ver mucho con la innovación. Pero es una innovación que parte también de las necesidades de los consumidores, de todos nosotros. Actualmente, el mercado ecuatoriano y el mercado mundial, o sea, el consumidor mundial, exige cada día más productos novedosos, sea para su cuidado, para la salud, sea porque tengo un gusto, un paladar, que quiero probar diferentes variedades de productos. O estoy acostumbrado a un determinado producto durante todo el año. Ajá, o estoy acostumbrado. Entonces, en la actualidad, el tema de investigación y desarrollo juega un papel fundamental para impulsar estos cambios y estas actualizaciones en los productos que se están creando, que se están creando día a día, porque no nos podemos escapar de esa realidad. Allí es donde el sector privado, y en este caso específicamente las universidades, juegan un rol fundamental porque tienen la academia, tienen los científicos, tienen la docencia, las instalaciones, los laboratorios, que muchas veces el sector público no lo tiene. Público y privado a veces también. Sí, entonces, es por eso que digamos que la visión agroindustrial tiene que ir muy de la mano. Son pocas los emporios agroindustriales que tienen su departamento de innovación, su departamento de investigación, inclusive, en donde generan productos, pero son productos generados a partir de una autonomía propia y que son secretos industriales. La ventaja que se tiene al trabajar con la academia es que la universidad significa universalidad, el conocimiento, el conocimiento inmediatamente tiene que fluir. Y luego está la expectativa de la agroindustria de ir acogiendo ese nuevo conocimiento, irlo adaptando e ir haciendo a continuación innovaciones para su beneficio. Ciertamente, y es tan complementario, porque nosotros desde el espacio universitario, no solamente estamos con el tema de la investigación y desarrollo del producto en particular, sino también tenemos toda una gestión estratégica de la formulación, del reconocimiento, del estudio del mercado, de conocer las verdaderas necesidades de nuestros consumidores. Y que de esa manera la innovación y desarrollo apunte de manera mucho más específica, mucho más óptima, hacia la creación de estos productos, que es lo que el conciudadano, el ciudadano, las comunidades, el país está necesitando. Sería importante también que en un momento determinado se hicieran equipos de trabajo, junto con la empresa privada, las instituciones del Estado, los gobiernos autónomos, descentralizados, los productores en este caso, y la academia, para esa generación de productos de corte agroindustrial rural, podríamos decir, con denominación de origen, que pudieran ser identitarios de determinadas zonas y que le ayuden a los productores, a los habitantes de los sectores rurales a dinamizar su economía, per se al hecho de que hoy por hoy en nuestra sociedad y en nuestro entorno, por ejemplo, el hecho a mano, es diferenciado por el corte de la agroindustria de nivel extremamente tecnificado, y que pudiera privilegiarse ese tipo de economía, un poco el tema hacia el interior, la economía popular y solidaria, fortalecerla, y también, pues bueno, los productos agroindustriales hacia mercados internacionales. ¿Cuál sería ahí la expectativa del trabajo? Ciertamente, ciertamente lo que comenta, ese proceso histórico de lo que es el desarrollo agroindustrial, lo acabas de explicar muy bien, y podemos de alguna manera ejemplificarlo con algo, el 95% de los productores de banana son productores que están entre el pequeño y el mediano productor, el que tiene hasta 100 hectáreas, que es clasificado, que el que tiene hasta 100 hectáreas de sembradío de plátano, se considera hasta un mediano productor, y ahí nos enfrentamos un 95% de un productor. El otro 5% se reparte en ese dueño, por encima de las 100 hectáreas de sus plantaciones bananeras. Entonces, ese sector es donde la universidad tiene que tener buenos acercamientos, buscando siempre la optimización y darle el servicio para que mejore sus procesos productivos, esa asistencia técnica especializada, para que de alguna manera mejoremos inclusive la producción por hectárea, el rendimiento del rubro. Irradiando los territorios a partir del desempeño de sus graduados. Todos los semestres tenemos graduados de ingenieros agroindustriales con concentración en agronegocios, aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y ellos son los que en un momento determinado van a ser elementos de transformación de los lugares, de los sitios extremos de donde vienen. Sí, eso es bien cierto y que está ocurriendo y es donde la academia, las universidades, juegan un papel fundamental para potenciar no solamente la optimización del campo, el rendimiento, sino también las estrategias comerciales para que esos productos no se queden de manera dentro del país, sino que vayan a unos niveles de importación. Generando divisas para el país. Bueno, se nos ha terminado el tiempo Jesús Ramón. Muchas gracias. Vamos a darte un minuto que mirando tu cámara tú vas a comunicarte con el mundo. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación del doctor John Franco a este excelente programa en donde se comentaron temas de la agroindustria, el presente y el futuro de la agroindustria, tanto en Ecuador como en el mundo. Agradecido, espero que muchas personas, los estudiantes, miembros de la academia, del sector público y privado tengan la oportunidad de ver este programa y bueno, y trabajemos en equipo, la invitación es a trabajar en equipo y seguir llevando muy en alto los procesos productivos del país. Muy bien, muchas gracias. Fue Jesús Ramón Meléndez Rangel, consultor agroindustrial. Síganos escribiendo a nuestros correos electrónicos y llamando a nuestros teléfonos y también en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo.